Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y lloraste a besarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa escalera y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, 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 mami Me pego pa' dejártela fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 siéntete a todos cuando veo así, sí, sí Me pego pa' dejártela fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía, sí, 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 yo soy tu fantasía Cuando me lo haces así, sí, sí, cuando me tocas así Tini, tini, tini Pa' dejártela fácil Te tengo ganas desde el día en que te conocí Eso es verdad de aquí